El pasado 5 de marzo el fútbol mexicano vivió su momento más angustiante, más vil. El corregidora fue el escenario de una riña entre barras, la más cruel que se haya vivido hasta ahora. Ocho días después el fútbol mexicano echó a andar un proyecto gigantesco, el implementar medidas de seguridad nunca antes vistas en nuestro balompié. Para empezar, el Fan ID, en el que todos los aficionados ingresarán sus datos en una plataforma. No habrá seguidores en los estadios sin un rostro. Y en caso de mal comportamiento se sabrá quiénes fueron. Pues bueno, ya inició Santos, le seguirá Atlas, Puebla y Toluca ya cuenta con un sistema importante de vigilancia. Se va por buen camino. Sin duda la Liga MX busca hacer de los estadios un lugar seguro para todo el público. En cuanto a seguridad, sin duda inicia una nueva era. Santos comenzó a utilizar el famoso Fan ID ayer en su duelo frente a Xolos de Tijuana, el cual por cierto ganó 4 por 0. El Club Lagunero implementó este sistema en el que los fanáticos deben llenar un formulario con sus datos, con su nombre completo, dirección y una identificación oficial. Una vez generado el ID no se puede hacer modificaciones. Y bueno, varios aficionados, eso sí, pidieron ayuda a las personas encargadas de la logística para no equivocarse. Porque en su mayoría, bueno, los que no estaban tan familiarizados con ello eran justamente las personas que no conocen tan bien los dispositivos electrónicos. Este es un paso más que se da tras lo que ya solicitó la Liga MX a los clubes, luego de los hechos de violencia del pasado 5 de marzo en Querétaro. El uso del Fan ID se marcó para la temporada 2022-2023, pero varios clubes pues se han adelantado a ello. Gracias por ver el video.